Estamos rodeados Sí, ya los vi Dos allá, uno allá Creo que nos descubrieron ¿Los reconoces? Los huérfanos Tan mediocres que ni siquiera se nombran Muy poca cosa ¿Sabes cuántos son? En total, tal vez treinta Treinta son mucho más que ocho No, si son torpes Ya me cansé No sé de correr Vamos, por aquí ¿Y sabes a dónde se dirige ese tonto? Sí, por los demás Aquí nos acabarán Nos acabarán Sin importar que diga Nadie responda Nadie se altere Veré qué puedo hacer ¿Y cuándo te convertiste en diplomático? Sí, no tienes aspecto de señor embajador Fox, tú vienes conmigo Muéstrenme su invitación ¿Y por qué? ¿Y por qué habríamos de hacerlo? Pues se presentan En plan de guerra En plan de guerra Invadiendo nuestro territorio Sin permiso Ni conferencia No estamos invadiendo Y queremos conferenciar Estábamos en la gran reunión en el Bronx Íbamos a casa en Connie El tren se detuvo aquí y nos dejó No sé de lo que hablan amigos ¿Cómo pudo haber una reunión Sin nosotros allí? Escucha, no se perdieron de nada Hubo muchos problemas ¿Creen que no somos conocidos? ¿Y creen que no somos de calidad? No dijimos eso Pues somos muy poderosos Y si nos provocan Lo averiguarán ¿Ven eso? Se escribe sobre nosotros En los periódicos Sí Sí son importantes Los huérfanos, ¿cierto? Nuestro trabajador social Los menciona todo el tiempo Nosotros no tenemos ninguno Tal vez son tan belicosos Que ellos les temen, ¿cierto? No es problema Que pasen por nuestro territorio En tanto lo hagan en paz